Las fechas especiales como Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo, Cumpleaños, una cena romántica, entre otras, son las ocasiones ideales no sólo para disfrutar la compañía de un ser querido, sino la hora de degustar un rico platillo o bebida. Ya es bien sabido que alrededor del mundo existen variedades a la hora de elegir un menú, y hay tanto para escoger que a veces queremos probar cosas nuevas para darle nuevas experiencias a nuestro paladar o simplemente para sorprender en una ocasión especial. Muchos platos de sólo verlos u olerlos nos hace querer tirarnos de cabeza para darles un mordisco, pero existen otros que nos da repelús de sólo verlos y ni siquiera se nos cruzaría por la cabeza comerlos. Cada cultura es diferente, pero debemos aceptar que algunos platos no se antojan tanto a la mayoría y créeme que cuando te digo que se te quitará el hambre, no miento. Es por eso que hoy recopilé las que a mi parecer son las comidas menos apetitosas que existen y algunas son de lo más crueles, así que antes de empezar debo advertirte que algunas pueden herir tu sensibilidad, así que queda a tu criterio si quieres seguir viendo el video. Ya advertido esto, comencemos con este top 5 de menús aterradores y crueles del mundo que no desearías que estén en tu mesa. ¿A quién no le gusta compartir una buena cerveza con unos amigos? Yo creo que a todos. A la hora de una reunión no puede faltar, ya que suele ser un símbolo de unión y amistad. Todos sabemos que existen muchos tipos de cerveza, la mayoría elaboradas a partir de cebada, pero también las hay de cereales como el trigo o el arroz. Cuando creíamos haber probado o conocido todas las variedades de esta, aparece algo que nos deja boquiabiertos, ya que existe una cerveza un poco particular. Y lo que la hace entrar en este top es que esta está elaborada a partir de huesos humanos. Los aborígenes de la etnia Kokomo en Perú elaboran esta cerveza desde hace muchos años y para ellos forma parte de un ritual. Cuando una persona muere, se produce cerveza a partir de sus huesos y luego sus familiares se la beben para garantizar que el espíritu de dicha persona siga vivo en el cuerpo de sus seres queridos. A esto se lo denomina canibalismo compasionado, ya que tiene un fin de rescatar el alma de la persona querida que murió y así impedir que ésta esté errante por el mundo físico. Si bien es una tradición exclusiva de esta tribu, yo te pregunto, si te llegan a ofrecer este trago al visitar ese lugar, ¿aceptarías? Sin duda, una bebida que ni los más osados a la hora de tener experiencias gastronómicas se atreverían a probar. Alrededor del mundo se comen muchas especies de animales, siendo las más comunes las vacas, los cerdos, pollos, entre otros. Pero nunca se nos cruza por la cabeza comer un mono, y menos de esta manera que te contaré ahora. Este quizás sea el plato más cruel del top, así que evitaré poner imágenes explícitas debido a lo cruel de éstas. Así que pasaré a contarte de qué se trata. Los cerebros de los monos se comen en lugares como África, América del Sur y el sudeste asiático. Se rumorea que los cerebros del mono se comen mientras éste aún está vivo, razón por la cual muchos encuentran esto inhumano y controvertido, por lo cual en otros lugares fue estrictamente prohibido, aunque por desgracia en algunos lugares aún se practica. Esto consistía en escoger al mono, luego se lo inmovilizaba en medio de una mesa con la cabeza expuesta para luego ser martillado hasta abrir su cráneo, y de esta forma degustar los sesos del animal aún calientes. Supuestamente esto de que estaba vivo era una falacia, pero no suena descabellado con tanta crueldad que existe hacia los animales desde tiempos inmemorables. Sea falso o no, de que se consume, se hace, y no deja de ser cruel. Con estos animales existen otro tipo de platillos también. En Indonesia, por ejemplo, existe un gran mercado hacia la carne del mono. Sin embargo, el platillo más extraño de todos es uno donde los dedos de varios monos son introducidos en aceite hirviendo y, una vez fritos, se comen como copetín antes de la comida principal. Un plato que sinceramente yo no comería, y ustedes los leo en la caja de comentarios. El haggis fue siempre retratado en los Simpsons como el plato favorito de Willy el escocés. Él lo describe como algo delicioso, pero ¿alguna vez te preguntaste de qué está hecho realmente? Sus ingredientes no son nada apetitosos, aunque en Escocia es consumido como un majar. El haggis es el plato típico de Escocia, y se trata, nada más y nada menos, que un revoltijo de corazón, pulmones e hígado de oveja condimentados con cebollas, harina de avena, hierbas y otras especias. Todo eso embutido dentro de una bolsa hecha del estómago del animal y cocido durante varias horas. A simple vista, parece algo relleno de simple carne molida, que consigues en el supermercado, pero la realidad es otra. Ahora que sabes esto, tal vez ya no te den ganas de comerlo. ¿O sí? El sangnakji es una variedad de un plato que se sirve crudo, típico de la gastronomía de Corea, y cuyo ingrediente principal es un pulpo, pero no cualquier pulpo, sino uno muy pequeño que se sirve vivo. Se corta en trozos pequeños y se sirve inmediatamente, normalmente condimentado con sésamo. Los trozos de este pulpo suelen seguir retorciéndose en el plato. También puede servirse entero. Este plato, además de ser cruel, es extremadamente peligroso, ya que debido a que las ventosas de los tentáculos, que siguen activos cuando el plato se sirve, existe un claro riesgo de morir asfixiado, ya que estos trozos pueden adherirse a la boca o la garganta, impidiendo que la persona que lo consume pueda respirar. Se han reportado casos de personas que murieron por consumir este plato, ya que no mastican el pulpo y lo tragan entero. Ante esto, la reacción del pulpo para salir vivo es aferrarse a la garganta de quien lo está devorando, para escapar, lo cual produce asfixia, ya que el efecto de una ventosa del pulpo es como una sopapa muy difícil de quitar de la garganta. Por lo que, sabiendo esto, nos preguntamos si esto fue un karma que pudo evitarse. La gelatina suele ser un postre que los niños consumen de sabores como fresa, uva, ananá y muchas variedades deliciosas más. Esta es rica en colágeno y hay un motivo para esto. El motivo son sus ingredientes. Resulta que la gelatina se obtiene por la hidrólisis parcial del colágeno, presente en la piel, tendones y huesos de los cerdos, vacas y pollos, o en la piel y las escamas del pescado que son pulverizados. ¿Alguna vez, cuando hacías una sopa de pollo o carne con hueso y ésta se enfrió, te quedó una sustancia gelatinosa? Bueno, ahí tienes la gelatina, solo que con saborizantes para hacerlos más agradables al paladar. Más allá de que te parezca asqueroso o no, lo real es que es un alimento muy saludable, más aún si estás con déficit de colágeno. Si no conocías de qué estaba hecha la gelatina que te solía preparar tu familia, aquí tienes los ingredientes reales de ésta. Si les gustó el video, denle like y compártelo con sus amigos. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber en la caja de comentarios. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!